Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Contrastrike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Fuert boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo pendiente del día de hoy! Bueno, hace aproximadamente una semana subí este vídeo que tenéis en la cara de Ney y la verdad es que os moló tanto, lo apoyasteis tanto, que me he motivado y he comprado 100 cápsulas de los aspirantes de Berlín 2019 y dirás, coño, vaya mierda de pegatinas, ¿dónde están las de oro? ¡Abajo! Vale, están abajo Chavales, mirad esto, son muy feas Pero mira, tienes la de Kenny's reflectante, cuesta una pasta Mira esto, las de Kenny cuestan 418 Pero la de Simple, 374 ¿Qué? No puedes acceder a él Simple no está, ¿eh? Sí, sí, sí No, 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 solo está Kenny Porque es la de aspirantes Pero bueno, vamos a empezar a abrir cápsulas Son un total de 100 cápsulas Me conformo con sacar 2 de oro ¿2? 2 Es que son jodidas, ¿eh? Son jodidas Sí, porque yo te he visto a Penny y no has sacado ni una Ya, pero bueno, podemos rezar O sea, si ves a Kenny's de oro Eh... Tal cual Mejor que un cuchillo Sí ¡Uoh! O sea, un cuchillo como el mío ¡Uoh! De 1500 pavos Bueno, Kenny costará más pasta Estas son interesantes, las reflectantes Sí A la larga costarán pasta, muchas ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Un euro? O tres Dos euros Ni pa' ti ni pa' mí Tú un euro, yo tres En medio La de Kenny reflectante es otro rollo Vamos Estas son buenas, tío A ver Por orden Esto es como lo de los cuchillos ¿Qué pasa? Azules son mierda Las reflectantes, que son las moraditas Ya empiezan a costar un euro Dos Tres Cuatro Si es de Kenny te cuesta veinte O treinta Y si vemos una de oro lo que mola es mirar su precio Oscar Oscar Reflectante ¿Qué rima? Rima de puta madre Vamos a ver la primera de oro ya, ¿ok? Lowell ¿Te suena a Lowell? Sí Lowell ¡Eh! Te la has perdido, te jodes ¡Amanek! Vamos, vamos No te van los ojos como a mí el porro Tío, buscando las de una Bueno, de estas cápsulas hay tres tipos Tú has comprado exactamente las mismas Pero está también la de leyendas Y las de no sé qué Sí, es lo que te decía a ti Claro, la de leyendas está simple ¡Ojo! Se pasó ¿Van más Kenny que es Inter? No sé, están por ahí Siempre van a acorde Vamos, Kenny Sí, mejor siempre Pues sacaremos una ¿Cómo se llama? Usa o algo así, ¿no? Vamos, a ver ¿Lo buscamos? ¿Lo buscamos? Era algo de Usa, ¿eh? Isa Precio, dieciséis Claro, son baratillos Es que si nos toca una de oro Y que se ha dejado ¡Oh, no! ¡No te creo! Acaban de pasar 500 euros En tu puta cara ¡Hostia! Es como ver un amarillo pasar un cuchillo Literal ¡Buah! ¡Buah! ¡Eh! Preciosa ¿Hola? Nada, si nos cae la de Kenny de oro Pues eso, el mejor opening de la historia Antes podían pasarte cuchillos Y no caerte Ahora cuando ves algo amarillo Es que te cae seguro ¡Oh, deb! ¿Deb? ¿Quién era? ¡Deb! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baster! ¡Baster! ¡Esto costará una pasta! ¡Vamos! ¿En un futuro? En un futuro Ahora mismo puede costar 7 14 ¡Oh! 13 pavos ¡Qué bueno soy acercándose! 15 ¡Vamos! La primera de oro en las primeras, ¿eh? ¡Vamos! Ha pasado de oro, ojo Es que aquí mola porque se ven más, tío ¡Vamos, vamos, vamos! En 5 años igual La de Baster vale 50 ¿50? ¿O 500? ¡Ojo! ¡Ales a Mets! ¿Alex? ¿El de los cojones largos? Tú tienes mucha suerte, tío Es que como te toque Kenny de oro Te jodo el vídeo Bueno, hemos visto Kenny de oro, chaval O sea, eso es muy jodido Y va a tocar, y va a tocar, y va a tocar ¡Ovo! Nos gustaría de oro ¡Eh! Primera de oro ¿Cuál? Claro que quiero que toque Pero es muy jodido O sea, que te caiga una de oro es chungo La hemos visto, ¿eh? La hemos visto pasar Eso ya es demasiado, yo creo Kenny Mira, a ver, te digo ZIWO cuesta una pasta, ¿eh? Sé que no lo tienes ahí en duda Pero 321 pavos A ver, Kenny es la más cara Luego está ZIWO, que cuesta una pasta Está este Sambari Pues tenía que haber abierto yo el contenedor de leyendas, tío Cuad, tampoco Pero es que hay un montón, ¿no? Bueno, de la primera página... ¡Venga, bueno! Hostia, pero es que hay que verlo Es que no me quiero llevar el... ¡Uuuu! ¡Vamos! Let's go 30-40 pavos de Kenny Bien, bien Mira, 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 mira Mira qué cosita 16 pavos De las mejores que te puede caer, coño Cuesta más que una de uno A pesar las guardas y para el año que viene ¡Ojo! ¡Vamos! Todas las reflectantes son profit en un futuro 100% Amanek, tío, Amanek Es que es horrible, tío ¡Eh! Ha pasado otra roja ¡Para! Quiet, era ¡Hala! Dos rojas en el mismo ¡Chantan for... ¡Ojo! ¡Aaah! 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 ¡Doscientos! ¿Cómo que doscientos? ¿Qué sí, coño? ¿Me dejes eso? ¿Pero te estás inventando? Que no, que no Que sí, que sí ¡Vamos! ¡Veintitrés pavos! ¡Guau! Oye, me encantan las cápsulas, ¿eh? ¡Vamos de oro! ¡Sí, señor! ¡A por la tercera! Lucky Lucky A ver, tengo una cosa, ¿eh? Mi objetivo era conseguir dos o tres Llevamos dos O sea, malo será que nos saquemos otra ¡Guau! ¿Cómo salga el Kenny? Me vuelvo loco Ahí está Me vuelvo loco Es un cuchillo Es un cuchillo Es que es un cuchillo ¿No quieres verla? Hostia, yo tengo que verla al principio ¡Ahora! Ha pasado luego el de oro ¡Qué bonita! Bueno, no está mal A ver reflectante ¡Ciguo! ¡Bien! Hostia, la hemos visto de oro, ¿eh? Y lenta Como si me quedara ¡Dev! Hostia, es que mola Porque como pasan tantas Mola un montón Verlas de oro, tío No ha pasado ninguna ¡Viene! Lucky ¡Lucky! Ni nada o ni tiempo Era imposible La de Kenny Se ve bien La de Kenny La de Kenny se ve bien Porque es redonda Y se ve muy clara Es un círculo Muy perturbador ¡Oh! ¡RPK! Hostia, como he dado tiempo a leerlo ¿RPK tiene que valer 20 o 30? Sí, en todas han dicho lo mismo ¿Dónde está RPK? Pero RPK es abajo 30 23 Hostia, pues es de las buenas Pero claro, es que este precio Es a día de hoy Que hace medio año De esta competición Amanec Holográfica Reflectante Hostia, ha costado una pasta ¡Ah! ¿Quién era? No lo sé Pero pidiéndonos a la pausa Era Kenny, eh Ciguo de oro También cuesta una pasta Acuérdate Ciguo y Kenny Era Kenny, creo, eh No, no, no Antes es que se leía perfectamente Vamos La meneamos Es que ya no se puede ni tocar eso ¿Tú te acuerdas? ¿A qué te llaman? ¿A qué te llaman? ¡Oh! ¡Dos veces! No, tres La anterior también era Kenny ¡Dos veces! No te creo Te juro que la anterior también era ¡Dios! ¡Kenny de oro, tío! Te lo juro Oye, nos está haciendo baiteos, Ney Ok, tres veces La S esa es lo que le decía, tío No quedan muchas, eh Han pasado tres Kenys de oro, gente No quedan muchas, amigos No quedan muchas ¡Kenny de oro! ¡Kenny de oro! ¡Kenny de oro! ¡Ethix! ¡Dios! ¡Pero dos! ¡Hola! ¡Amanek! Eran lentas, tío ¡Jame! 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 ¡Tu prima, la del pueblo! ¡Ojo! ¡Bien! Esto es recuperar la cápsula Era 100% Kenny La que vi yo, tío Estas pasan muchas rojas ¿Cuántas rojas hemos visto? Si hemos visto a Kenny Dos o tres veces ¡Tres! Bueno, cigo Cigo Puede costar pasta, eh Igual cuesta 10 pavos 10-12 Tiene que ir como Kenny, más o menos Poquito menos 12 ¡Wow! No, no, es que es cara, eh Hostia, la de cigo de oro Nos venimos también arriba Es un cuchillo, tío ¡Oh! ¿No era cigo? ¿Cigo? ¿No era cigo? ¿No era cigo? ¿Cigo? Era cigo, eh Llevamos muchas sin roja, eh Llevamos muchas Se está reservando todo el premio gordo RPK Son 30 30, mira, tío No falta que me tapéis Pero tú, ¿por qué miras? Ha de pasar ¿Qué ha pasado? Lowell dorado ¿Qué dices? ¿Lentito? Lentito ¡Wow! Y yo mirándote, qué asco Era preciosa, ¿eh? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Son preciosas! ¡Qué lenta! Como la de Lowell, eh ¿Cómo se llamaba? Adrien, ¿no? Ya, ya, vamos Que tú vas a hacer tu open Y no vas a dar muchas vidias, tío Vas a sacar... Sí, 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 sí Es verdad Claro, tío Vamos, Alex Alejandro Se viene Kenny, eh Vamos colgando Vamos, mi niño Kenny, eh Ábrela Dime que sí Dime que sí Socks He visto tanto Kenny seguido, tío Que me he enferma ¡Oh! Lowell El hijo pro de vos Está aquí con la manita Vale Hostia, están pasando, eh Ciguo, Lowell Lowell me molaría tenerla de oro, tío Por ser el único español que está aquí Ciguo, bien, está bien Siempre que sean Ciguo, Kenny He recuperado la cárcel ¿Qué? ¿Qué? ¿Era Kenny? Era Kenny Cuatro veces ha pasado ya Era Kenny Cuatro veces ha pasado ya, eh Para un momento Cuatro veces ha pasado ya, eh Quedan pocas Hostia, sí quedan pocas Chavales, yo os voy a decir una cosa Si este vídeo pasa a 15.000 me gusta En un día Grabamos otro, eh Luego él me conformaría Me haría ilusión incluso La maneka Tu prima era del pueblo, tío Mira todas las que llevo sin que caiga Ya no se ven, eh Ya no se ven, tío Están jugando ¿Cuánto vale la aquí? La aquí La, 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 la Mola mucho la de la aquí Tiene que contar 20 euros Hostia, es de la aquí Cuidado Cuidado Pues ya sabemos que la aquí Es de los que, coño Puede venir muy fresco ¡Ojo! ¡No! Joder, qué dolor ¡Hala! La de chic Quedan tres, Ney Sorpresa Ahí está, la roja al caer Vamos Socks Quedan dos Chiquito Quedan dos Déjame ver una más de oro Una más de oro ¡Dámelo! Riquet Gracias Un detalle Última, por favor Esta no la quites Quiero verla hasta el final Sería la hostia Acabar con buen pie Bueno, no ha estado mal ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a abrir más? No Reto 15.000 me gustan Las primeras 24 horas Mira lo que tengo Es que te lo voy a enseñar Para que digas Dios, se te va la olla Pero son las gordas Tengo todos los equipos reflectantes Todos Todos los equipos Esto cuesta un dineral Pero ojo Abre uno Solo una Abre, abre, abre Tiene que costar pasta Además aquí las de oro No te imaginas cómo se ven Eres un hijo de la gran puta, tío A ver, a ver, a ver ¡Hala! No, esa no me la puedes hacer aquí, tío No me la puedes hacer aquí Hostia, cómo se da algo, tocho ¡Ah! ¡Hala! Tío, no lo cierres ¿Tú sabes lo que cuesta cada cápsula? ¿Cuándo? 10, 12 pavos No, no, no la chave No, no, muy feo por tu parte Otra, otra, otra ¿Qué? Dos de leyendas Dos de aspirantes Esto tenía que costar un dineral Yo no sé lo que esto hace Cinco Vale Solo las cinco, ¿eh? Dios ¡Que sea rosa, por favor! ¡Que sea rosa! G2 G2 No sé lo que cuesta Pero bueno, solo gráfica está bien Esta es la de antes Simple Venga, abrimos contenedores Tivo y Chukai Deja de tirarte pedos, por favor Esto para acabar Para que sepáis lo que se puede venir Chico Estoy malo, estoy malo Oye, de verdad Estás malo, pues vente al baño, tío Simple electrónico Claro, por eso Entonces me lo tengo que comer ¡Oh! ¿Qué era eso? No ha llegado Ah, tío, ¿qué era? ¿Qué era? No lo sé, no lo quiero ver Abrí contenedores Estás... Había una roja al principio ¡Para! ¡Y una polla! Vini, 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 vini Vale, abrimos la última Última y nos vemos en el siguiente vídeo Por favor, una roja Por favor, una roja Cigo roja Vale, pues ya estaría Nos vemos Adiós 15.000 me gustos Se vendrá opening de locos Adiós